Cine América presenta, este domingo a las 10, la película más esperada del año. Sliber, Inascensual Sharon Stone. Quiero mi intimidad, quiero mis experiencias. Y William Baldwin. Yo te daré lo que quieras. En un juego de seducción y muerte. Es como jugar a ser Dios. Sliber, otro espectacular estreno en mayo. Solo aquí, porque en cine, América está primero.